Buenos días doctora Adelina Salazar, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a hacer la demostración del control de funciones vitales. Mi nombre es Rapunzel Carini Dávila González, junto con mi compañera. Yo soy Rosemary Elizabeth Díaz Roque y vamos a hacer el control de funciones vitales en un adolescente. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero necesitaremos tener a mano nuestro termómetro. Tenemos dos tipos de termómetro, un termómetro digital y un termómetro de mercurio. De preferencia debemos usar el termómetro de mercurio ya que el termómetro digital tiene margen de amor. Para realizar el control de saturación de oxígeno vamos a necesitar el saturómetro o pulsoxímetro, que con ello vamos a poder medir la cantidad de oxígeno disponible en sangre. Los valores los vamos a mostrar a continuación en la tabla que aparece en pantalla. Para la toma de la frecuencia cardíaca vamos a necesitar un reloj segundero y también lo vamos a poder utilizar para valorar la frecuencia respiratoria. También tenemos lo que es el estiposcopio y nuestro estipinomanómetro que nos va a ayudar a poder controlar lo que es la presión material. También los valores los vamos a apreciar en la tabla. También necesitamos las turundas de algodón, el alcohol, nuestros guantes y el termómetro como ya mencionó mi compañera, pero esto lo vamos a utilizar en una riñonera. Y también tenemos que tener nuestra historia clínica para anotar los datos del paciente y colocar los valores normales que debes tener. Por eso vamos a hacer primero nuestro lavado de manos. Primero retiraremos anillos, halagas, relojes de nuestras manos y tendremos las uñas bien cortadas. Luego abriremos el caño. Humedeceremos nuestras manos. Echaremos jabón en generosa cantidad. Luego frotaremos palma con palma. Procederemos a frotar la palma de la mano derecha con el dorso izquierdo y viceversa. Luego entrelazaremos los dedos y los pulpejos y nudillos. Y de manera viceversa. Luego los pulgares. Palma del pulpejo izquierdo y viceversa con la palma del pulpejo derecho. Luego vamos a proceder a enjuagarnos. Enjuagaremos bien nuestras manos de manera que quede liberada de todo jabón. Y procederemos a secarnos. Y con la misma toalla cerraremos el caño. Y nuestras manos ya están. Para realizar la atención necesitamos ver primero los datos en la historia clínica de la adolescente. En este caso es la señorita Marina Aguirre. Ella tiene 16 años. Viene acompañada de su madre, la señora Ana, a la cual le pedimos que tome asiento. Señorita Marina Aguirre, tome asiento también. Mi nombre es Rapunzel Dávila González y soy la enfermera que le va a realizar el control de funciones vitales junto a mi compañera. El primer control de funciones vitales que voy a realizar es la temperatura. Primero me aseguro de que la columna de mercurio del termómetro marque menos de 35 grados centígrados. Con una torunda y alcohol limpio el termómetro. Comenzando por el bulbo y terminando por el tallo. Para ello le vamos a pedir a la señorita Marina, le voy a poner, le voy a controlar la temperatura y lo vamos a hacer en la cinta, ¿ya? Por favor, me va a colaborar. Y su manito lo va a poner aquí. El tiempo que debe de transcurrir es de 3 a 5 minutos. Mientras espero el tiempo para poder hacer la lectura de la temperatura, voy a aprovecharlo y controlar la frecuencia cardíaca. El pulso se valora mediante la palpación. Ya que nuestra paciente está en posición de sedentación cómoda y relajada, voy a utilizar el dedo índice y el dedo medio y voy a oprimir suavemente la arteria radial de la cara interna de la muñeca. Después de obtener los valores de la frecuencia cardíaca, lo registro en la historia clínica. Ahora, voy a realizar el control de la frecuencia respiratoria contando el número de respiraciones que efectúa la señorita Marina en un minuto. Y voy a hacerlo con la ayuda de mi reloj segundero y fijándome sobre todo en el movimiento rítmico del diafragma entre cada inspiración y expiración. En este caso, no se le va a explicar. Estamos haciendo un paréntesis, pero yo voy a hacer como que voy a volver a tomar la frecuencia cardíaca, pero me voy a basar en este momento en el control de la frecuencia respiratoria. Una vez obtenido el valor de la frecuencia respiratoria, registro en la historia clínica. Pasado los 3 a 5 minutos, vamos a retirar el termómetro. Señorita Marina, por favor, pague su manito. Entonces, al retirar el termómetro, no nos olvidemos de desinfectar. Y recién procedemos a hacer la lectura. En este caso, tiene 36.5 y lo registramos en la historia clínica. Ahora vamos a proceder con lo que es el control de la presión arterial. Lo que vamos a hacer, ya sabemos que nuestra señorita ha descansado y está en reposo. Lo recomendable es que la paciente esté en reposo para así no alterar la presión arterial, ni tampoco la saturación, ni la frecuencia cardíaca. Lo que vamos a hacer es pedir que se suba la polerita exponiendo la zona del brazo. Buscamos la arteria brachial de la mano. Una vez expuesta, colocamos el manito, presionamos. Cogemos el estetoscopio, fijamos. Ponemos nuestro alojo así. Empezamos a insuflar. Y una vez que ya hemos insuflado una cantidad suficiente, vamos a ir soltando lentamente para ver la presión. Nuestra paciente está con 90 sobre 50. Retiramos el brazalete. Y desinfectamos las cúmulas. Descartamos. Ahora vamos a hacer el control de saturación con nuestro saturómetro que nos va a dar los valores, tanto de saturación y como frecuencia cardíaca, que ya mi compañero dice. En el dedito de preferencia vamos a coger el dedo índice. Vamos a esperar un momento hasta que nos marque la cantidad. Nuestra paciente está saturando 93% con una frecuencia cardíaca de 75. Se recomienda esperar un momento hasta que el saturómetro nos indique la cantidad de exceso. Y procedemos a anotar en nuestra hoja de registro. Retiramos. Y también desinfectamos nuestro saturómetro. Eso sería todo con nuestro paciente en cuestión de control de signos vitales. Una vez que terminamos, ya cubrimos su brazo y ya tenemos todos los datos que necesitamos. Nuestra paciente está estable, no tiene ninguna alteración.